El contrato de trabajo de la gente de mar es el tema que nos ocupa el día de hoy. Respecto del contrato de trabajo debemos decir que es una convención por la cual una persona llamada trabajador, bien sea obrero o empleado, se obliga a poner su actividad profesional al servicio de otra persona llamada empleador y a trabajar bajo la subordinación y dependencia de éste mediando una remuneración denominada salario. Los elementos del contrato de trabajo son tres, prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. Con la existencia de éste último es suficiente para que se configure una verdadera relación laboral debido a que los dos primeros, esto es la remuneración y la prestación personal del servicio, son comunes tanto en el contrato de servicios como en el contrato de trabajo. En el contrato de servicios, quien presta el servicio es el contratado, éste recibe a cambio un pago. No hay contratos de servicio gratuitos, por lo que el elemento que entra a definir si estamos ante una relación laboral o no es la subordinación. El contrato de servicios, así se llame de servicios y haya sido firmado por las partes con testigos, puede ser desvirtuado. Sí se dan los tres elementos característicos del contrato, esto es la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Este último es el propio o el característico de la relación laboral. No se trata entonces de un contrato de servicio, sino un contrato de trabajo con todas las implicaciones que se derivan de la ley. El contrato de trabajo puede hacerse de manera verbal o escrita y también puede ser a término fijo o a tiempo indeterminado. Usualmente los contratos verbales se entienden que son contratos a tiempo indefinido. En este caso se busca tratar de verificar si se está ante o no una relación laboral o si se está simulando o camuflajeando un contrato de trabajo, haciéndolo parecer como un contrato de servicio. La subordinación es la facultad que tiene el patrono de dar órdenes a sus empleados, de disponer de su capacidad, de su fuerza de trabajo según las instrucciones que éste le da. El trabajador al estar obligado a cumplir con esas órdenes e instrucciones es un trabajador sin lugar a duda de un subordinado. Uno de los hechos que más representa la subordinación es la obligación de tener que cumplir con un horario de trabajo, donde el trabajador debe cumplir con un horario donde debe pedir permiso para salir del trabajo o para faltar. Si esto no es así, estamos ante un contrato que pudiera ser de otra índole, como es el contrato de servicios. Pues entonces el trabajador pudiera disponer de su tiempo según su conveniencia y siempre que esté cumpliendo con el contrato, con el objeto de ese contrato. El contrato de trabajo marítimo, por su parte, es aquel en el cual una de las partes se obliga, en relación con la otra, que debe ser necesariamente un armador, a formar parte de la dotación o de la tripulación de ese buque y a prestar sus servicios a cambio de una retribución en la cual se incluye gratuitamente alojamiento y comida. El artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, señala que es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo, bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la ley. El artículo 246, por su parte, establece que a falta de una convención colectiva, antes que los trabajadores entren a prestar servicio en un buque, deben celebrar un contrato de trabajo, el cual también se debe formalizar ante la Capitanía de Puerto del lugar de enrolamiento. Cuando este contrato no se celebre por escrito, basta la inclusión del trabajador en el rol de tripulante o el simple aprovechamiento de su servicio. Aquí vemos un rol de tripulante donde se coloca el nombre del trabajador, el cargo que este va a desempeñar a bordo del buque, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el pasaporte, la fecha del embarque, el tipo de embarcación, el puerto de registro, el puerto de arribo, la fecha. Este otro documento es la cédula de marino en el cual se asientan los movimientos de embarque y desembarque del personal marino. Aquí vemos otra imagen de la cédula marina. ¿Qué formalidades del contrato de trabajo debe tener? El contrato de trabajo debe hacerse preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse su existencia a través de otras vías, en caso de que se haya celebrado de manera oral. Cuando se pruebe la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumen cierta todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su contenido. El contrato de trabajo escrito se extiende en dos ejemplares originales, uno de los cuales se entrega al trabajador y el otro lo conserva el patrón. El patrón debe además llevar un registro, un libro, donde haga acuse del recibo de ese contrato por parte del trabajador. ¿Qué debe contener el contrato de trabajo? Debe contener el nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. Cuando se trata de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación y domicilio y la identificación de la persona natural que la represente. La denominación del puesto de trabajo o cargo con una descripción de los servicios a prestar que se determinará con la mayor precisión posible. La fecha de inicio de la relación de trabajo. La indicación expresa del contrato si es a tiempo determinado, a tiempo indeterminado o para una obra determinada. La indicación del tiempo de duración cuando se trata de contratos a tiempo determinado. La obra o la labor que va a realizarse cuando se trata de un contrato para una obra determinada. La duración de la jornada ordinaria de trabajo. El salario estipulado o la manera de calcularlo y su forma y lugar de pago, así como los demás beneficios a percibir. El lugar donde deben prestarse los servicios. La mención de las convenciones colectivas o acuerdos que sean aplicables. El lugar de celebración del contrato de trabajo. Cualesquiera otras estipulaciones lícitas que acuerden las partes. Además de lo establecido en la ley orgánica del trabajo, el reglamento de la ley orgánica del trabajo sobre el trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre, el cual está vigente aun cuando es de fecha anterior a la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras por cuanto no fue derogado explícitamente ni tácitamente, establece que debe incluirse en el contrato de trabajo la identificación, la nacionalidad, la edad del estado civil, la cédula marina que es un requisito que no se encuentra regulado por la ley orgánica del trabajo ya que este es específico para los trabajadores del agente de mar y el domicilio residencia del tripulante así como el nombre o razón social y domicilio del contratante, la descripción de la labor convenida, la duración del contrato especificándose si es a tiempo determinado o indeterminado o por viaje, el salario y su forma y lugar de pago, la duración de la jornada de trabajo, se prohíbe terminantemente el trabajo de los adolescentes en buques o cualquier otro tipo de nave o embarcación marítima, lacustre o fluvial. La contratación puede hacerse tanto por tiempo determinado como por tiempo indeterminado y el pago puede realizarse por viaje, por mes, con participación en los beneficios, con participación en los fletes, por viaje redondo, esto es por viaje de ida y vuelta. ¿Qué es el contrato por viaje? El contrato por viaje abarca el tiempo comprendido desde la contratación del trabajador hasta la conclusión de las operaciones del buque en el puerto que se haya convenido. Cuando no se haya determinado el puerto al que debe restituirse el trabajador, se tendrá preestablecido el del lugar donde se efectúa el contrato de trabajo. En caso de que el trabajador hubiera sido contratado por viaje, si éste sufriera retardo o prolongación en su duración, el trabajador tiene derecho a un aumento proporcional de su salario, pero no puede disminuirsele si el tiempo de viaje se reduce. Vemos que existen elementos que particularizan a la relación de trabajo, entre éstas el carácter público de la actividad marítima y el tecnicismo de la materia. El capitán tiene por ley carácter de autoridad pública. Estos poderes y prerrogativas que no admiten limitaciones y le convierten en buena medida en una especie de jefe militar, tienen un neto contenido de derecho público. No debemos olvidar que la técnica en la navegación es específica de esta área marítima, donde se origina precisamente la distinción de la autonomía de este tipo de contratos. Es lo que distingue a esta contratación de otros contratos de trabajo y también lo distingue de los contratos de derecho civil. La ley orgánica del trabajo, en su artículo 56, establece que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven, según la ley, las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la equidad y el trabajo como hecho social. Si en el contrato de trabajo celebrado entre un patrón y un trabajador no hubiera estipulaciones expresas respecto al servicio que deba prestarse y a la remuneración, hay una serie de normas que suplen esa falta de voluntad y falta de regulación. Esta ley señala que el trabajador está obligado a desempeñar los servicios que sean compatibles con su fuerza, sus actitudes, su condición y que sean del mismo género de los que forman el objeto de la actividad que se dedique el patrón. La remuneración y demás beneficios deberán ser adecuados a la naturaleza y magnitud de los servicios y no podrán ser inferiores al salario mínimo ni a los que se pague por trabajos de igual naturaleza en la localidad y en la propia entidad de trabajo. Este es el principio de a igual trabajo igual salario. El patrono o la patrona no pueden modificar las condiciones de trabajo si implican desmejora para el trabajador y si ponen en peligro su integridad o si van contra la normativa prevista en esta ley, su reglamento y las demás leyes que rigen la materia. Las principales obligaciones del patrono están reguladas en la ley orgánica del trabajo también y éste se obliga a pagar un aumento del salario al trabajador contratado por viaje si éste se retarda o se prolonga en su duración. También se obliga a permitir un delegado sindical cuando en el buque hubiese más de 15 tripulantes, el cual goza de fuero sindical y es en los buques nacionales por supuesto. El empleador se obliga a proporcionarle a bordo alojamiento cómodo e higiénico, a proporcionarles a bordo también alimentación sana, nutritiva y suficiente, a proporcionarles alojamiento y alimentación cuando el buque sea llevado a puerto extranjero para reparaciones y los trabajadores no puedan permanecer a bordo. A concederles el tiempo necesario para el ejercicio del voto en elecciones nacionales, estadales, municipales o sindicales, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se entorpezca su salida a la hora y fecha fijada. A proporcionarles atención médica, hospitalización y medicamentos en caso de accidente o enfermedad, sea cual fuere su naturaleza cuando la seguridad social no los prevea. A informar a la autoridad competente en materia de salud y seguridad laboral los accidentes de trabajo ocurridos a bordo, esto es al INSACEL. A pagarles el equivalente a comida y transporte cuando los trabajadores disfruten del descanso en domingo o día feriado en un puerto distinto al de su contratación y no permanezcan a bordo del buque. Dicho pago se hará en moneda de curso legal de ese puerto. Se obliga también el patrono a repatriarlos o trasladarlos al lugar de enganche. Debe también inscribir al trabajador en el rol de tripulantes, como veíamos al inicio, a no permitir que ningún buque sea tripulado por menos de dos hombres y a no ordenar a ningún tripulante salir a navegar si el buque no reúne las condiciones mínimas de navegabilidad o de salud y seguridad laboral. A no despedir al trabajador mientras el buque esté en el mar o en país a extranjero, salvo que haya sido contratado en ese país. El cambio de nacionalidad del buque venezolano es causal de extinción del contrato. También es causa de extinción del contrato la falta de asistencia a bordo a la hora convenida para la salida, que una vez que estén listos no se presenta el trabajador y no se hace el viaje. La embriaguez a bordo es otra causal de extinción del contrato. Esto ya son causales que dan lugar a la terminación del contrato por parte del trabajador. El uso a bordo de drogas sin que sean prescritas por un médico. Si éste, por supuesto, requiere de determinadas medicinas, debe notificarlo al capitán antes de iniciar el viaje y debe presentarle el récipe médico que lo contenga. La insubordinación y desobediencia a las órdenes del capitán también es una causa de extinción del contrato. El cambio de nacionalidad del buque será también causa de determinación si el patrono no consigue colocar a ese trabajador en otro buque. La violación de leyes en materia de importación o exportación de mercancía. Cualquier acto de omisión intencional o negligencia que ponga en peligro su seguridad o la de los demás que cause daño, perjudique o ponga en peligro bienes del patrono de terceros. El apreciamiento siniestro del buque en el caso que el patrono no pueda proporcionar al trabajador colocación equivalente en otro buque. Estos son causas ya de fuerza mayor, ya que, por ejemplo, el apreciamiento o siniestro del buque no es una decisión que toma el empleador, sino que es una decisión que toma el Estado o pudiera ser un tribunal que dé una orden de apreciar ese buque por determinadas razones. Por ejemplo, porque lleva droga a bordo y el buque queda a las órdenes del tribunal. Eso da lugar también a la extinción del contrato. Veamos ahora los contratos de los trabajadores de la pesca. El contrato de los trabajadores de la pesca en el mar posee características propias o peculiares. Si bien se trata de un trabajo marítimo y también existe una dependencia, las empresas explotadoras de las naves pesqueras, en este caso las atuneras o las industriales de rastre o palangre pudiera también ser, existe una relación de subordinación con la empresa propietaria. Los capitanes de dichas embarcaciones ejercen sobre estos trabajadores una doble jefatura, en virtud de su condición por un lado de autoridad o representante del Estado en la nave respectiva y conforme a la relación de subordinación que se da en relación al contrato de trabajo. El artículo 263 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el amarre temporal de un buque no produce la terminación de la relación de trabajo, solo suspende sus efectos hasta que el buque vuelva al servicio, salvo la duración de la antigüedad que permanece inalterada. Sin embargo, esto ya había sido señalado por la sentencia del Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo del Estado Sucre del 5 de agosto de 2008, en las cuales el demandante era Víctor José Ortiz Gómez contra, entre otras de las empresas que se menciona, Tuna Atlántico. El tiempo de duración de las distintas faenas de pesca debe ser considerado como tiempo de duración de la relación de trabajo, o lo que es lo mismo debe tenerse una sola relación laboral, en cuyo marco se desarrollaron diversas campañas de pesca. En el caso de amarre temporal del buque, el legislador del trabajo introduce una modalidad de suspensión del contrato de trabajo. Se suspenden sus efectos principales como son la prestación del servicio y el pago del salario, desde el amarre hasta que el buque vuelva al servicio. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier aclaratoria.